como papás realmente estamos muy preocupados por los más pequeñitos 5 6 7 8 hasta 10 años porque ellos todavía no han sido vacunados y serán vacunados en un futuro y se pueden contagiar con esta variante que es mil doscientas sesenta veces más infecciosa que cuidados hay que tener más aún si ahora los niños van a la escuela y al colegio pues tenemos a nuestra querida doctora tatiana yerena es nuestra pediatra en nuestro centro médico doctorita buenos días muchísimas gracias por estar con nosotros síntomas de kobe rinorrea fiebre dolor muscular malestar general cuando llevar un niño al hospital yo creo que por ahí va doctora cuando llevar un hospital o sea ya tiene fiebre molestia va bajando desaparece y pasó cuando llevar a un hospital a ver tenemos un niño que a pesar de que los primeros días tal vez ha sido controlado con medicamentos antipiréticos etcétera etcétera no mejora vamos vemos que va decayendo y si tenemos un metro de pulso en casa y estamos con menos de noventa y dos noventa y noventa y uno por ciento ya podríamos estar pensando que el niño está deteriorando ahora la idea un poco para saber si tiene kobe o influencia hacer una prueba la prueba no existe lastimosamente una manera clínica para decir esto es resfriado esto es influenza esto es kobe entonces cuando ya tenemos un niño con varios síntomas que tenemos también sospecha de que estuvo tal vez en contacto o estuvo ya acudiendo a clases o alguna otra cosa pues en ese caso lo único que nos queda es hacerlas ahora hay algo interesante para que ustedes vean las pruebas como se están haciendo ahora déjenme sacar este este es un hisopo específicamente para hacer una prueba nasal que estamos haciendo ahora en niños para eso doctorita espérame un ratito por favor anreita anreita buenos días anreitas la jefe de nuestro laboratorio que existe hoy para niños que sea menos invasivo porque los niños ya deben estar cabezones como los papás de ponerse el cotonete que existe ahora sobre todo que van a entrar a clase los niños ahora tenemos esta prueba nasal que es una prueba de antígenos y es menos invasiva que la pcr y entonces nosotros la estamos promocionando están disponibles en cualquiera de nuestras brigadas también en nuestra matriz en las brigadas están también las personas pueden acercarse directamente el tiempo de entrega es de dos horas y ya puede descartar inmediatamente si es que sus niños están con kobe aunque entonces sería que si el niño llegó de la escuela con catarro como les puede llevarle y en dos horas tiene el resultado si le puede sacar de la escuela si tiene síntomas le puede sacar de la escuela les lleva a hacer la prueba y en dos horas nosotros ya le podemos entregar el resultado y si es que está negativo puede regresar inmediatamente a la escuela hay una cosa que hay que recalcar es que si el niño está con con síntomas es muy buena esta prueba no es cierto es una prueba que ya me van a hacer a mí más o menos una idea de cómo hacen cómo es lo que hace mostré que el cotonete es un poquito más grueso no es cierto este cotonete es mucho más grueso que el anterior porque como no va a ingresar porque ese cotonete exacto esto lastimaría si ingresarían como no va a ingresar y sólo va a estar en las fosas nasales entonces es más o menos cómo es la prueba es bueno limpiarse la nariz o limpiar a los niños la nariz antes que sostenga la nariz o sin sonarse la sí tiene que limpiarse la nariz antes de hacerle la prueba ya para nosotros también tomar una muestra limpia listo entonces ingresamos el hisopo ya en ambas fosas nasales nada más nada más eso es nuestra muestra ya y con esto nosotros ya tenemos nuestra muestra dos horas así o si les pide a la escuela me imagino algunas escuelas dirán haga se pese a los niños cada cierto tiempo puede ser en cuánto tiempo nuestro tiempo de respuesta de los peceres es de 24 horas ya si requieren el resultado de manera urgente también se los puede entregar antes el mismo día si se toma la muestra en la mañana en la noche ya le entregamos el resultado y ahí están los teléfonos del centro médico para localizar a nuestra querida andreita porque hoy tenemos unos paquetes especiales no cierto para que los niños pueden hacerse por entrada a clases así es tenemos promociones para que los niños puedan entrar a clases seguros y parte de las proporciones están estas pruebas muchísimas gracias andreita ya vengo a ver querida doctorita ahora vimos cómo hacer las pruebas vimos cuáles son los signos y los síntomas cuáles son los niños de cuidado supongas un niño gordito que pasa o un niño que tiene anemia o un niño desnutrido que puede pasar el virus se puede comportar de otra manera perfecto bueno como tanto niños como en adultos las comorbilidades son bastante importantes para el futuro de la enfermedad si tenemos pacientes alérgicos pues obviamente tienen más susceptibilidad asma etcétera exactamente entonces un paciente asmático podría complicarse y de estos pacientes y debemos tener muchísimo cuidado es decir cuáles son los niños que hay que tener cuidado asmáticos que más asmáticos con alergias respiratorias como rinitis alérgica ya pacientes con enfermedades crónicas de base como usted mencionaba la obesidad también es una enfermedad porque lo que nosotros sabemos que en los pacientes obesos el sistema inmune está inflamado así mismo cierto y una vez que está inflamado pues los soldados se van cayendo como estamos aquí y sus defensas no son tan buenas como un niño con un peso normal exactamente en general las defensas en un niño correctamente nutrido etcétera etcétera van a provocar una enfermedad leve de haber contagios sin embargo cuando nuestro sistema inmunológico está bajo está deprimido tendríamos ciertas de dificultades digamos para estos niños hay que cuidarlos tener un cuidado más especial puede ser en general a todos sí la variante delta ha demostrado tener muchísima más contagiosidad es decir cualquier niño se puede enfermar sin embargo obviamente habrían complicaciones en los que tienen enfermedades de base pero todos debemos cuidarnos debemos cuidar a todo el mundo y la principal manera de esto sería vacunar el entorno de cualquiera es que es vacunar el entorno quiero decir que al momento todavía los niños menores de de 16 años bueno hasta el momento si de 16 años no están siendo vacunados cierto esperemos que el mes próximo como había dicho la ministra de salud se empiecen a vacunar a partir de los 12 años sin embargo quienes no se puedan vacunar todavía sus padres o el entorno familiar están en la obligación de estar vacunados que si la familia se vacuna es como una especie de cerco con los niños y si los profesores están vacunados si la gente que lleva en el bus a los están vacunados es una protección extra para los niños cuando vayan al colegio de plano de condición que hay que hacer otra opción es no bajar la guardia no bajar las medidas de seguridad la mascarilla debe ser obligatoria no tratemos de no enviar a los niños con una mascarilla de tela porque las más eficaces son obviamente la quirúrgica o la kn 95 sería ideal la kn 95 y la quirúrgica para los niños exactamente si el lavado de manos en el colegio no puede faltar exactamente y pues como les decía obviamente tratar de mantener el distanciamiento si usted quiere más información acerca de las pruebas de nuestra querida doctorita tatiana y arena y están los teléfonos sobre todo ahora que podríamos hacer un prechequeo de los niños para entrar a clases ver cómo está su sistema inmune si tienen asma si tienen alergias para que usted sepa qué cuidados específicamente para su niño debe tener y las pruebas con nuestra querida andreita también el caso de que usted requiera porque ahora que vamos dentro de la clase esto va a ser fluctuando pruebas y pruebas no si está con gripe está con esto hagámosle ahí están los teléfonos a los que usted les puede comunicarse andreita muchísimas gracias doctora y arena muchísimas gracias regresamos inmediatamente aquí en hacia un nuevo estilo de vida soy el doctor marco albuje y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones más de 35 especialidades médicas tenemos laboratorio clínico sala de procedimientos imagen y radiología contamos con óptica rehabilitación y odontología estamos ubicados en la avenida amazonas de rincoca usámonos al 5 mil 960 y visita nuestra página web doctor marco albuja centros médicos le invita a ser parte de la campaña unidos para cuidar tu salud porque pensamos en su salud y economía hemos bajado nuestros precios y la prueba pcr se encuentra a 42 dólares recuerda el tamizaje nos permite tener un tratamiento temprano sobre el kobe 19 ayudemos a no congestionar los hospitales contamos con 12 brigadas a nivel de quito tome su turno en triple www.drealbuja.com si es positivo puedes llamarnos para ser atendido a domicilio o por telemedicina yo te cuido